Bueno, y acá son imágenes de un reencuentro de esta madre boliviana que fue escarcelada en la Argentina. La intención es de que ella se reencuentre con su hijo. Su hijo que tiene 13 años padece cáncer. Después de un mes ella va a retornar a la Argentina para presentarse a los jugados, continuar con ese proceso que ella tiene en el país hermano. Pero se le dio la que se le concedió justamente estos días para poderse encontrar con su hijo que tiene cáncer. Qué historia más triste, ¿no? Es muy triste. Vamos a hacer una recapitulación, Richard, de esta historia. A ver, este era un muchacho como cualquier otro, normal, tranquilo, hasta que un día se detecta cáncer. Los costos para pagar esta enfermedad son muy altos. ¿Y sabe qué hace la mamá? Porque ya no tenía dinero, necesitaba más o menos 15 mil dólares. Entonces, lastimosamente recurre a un ilícito. Ella se convierte básicamente en una persona que tenía que transportar droga. En medio de todo lo que ella hace, pasa algunos de los controles, pero en el penúltimo control es identificada por un perro policía y se descubre que en la maleta que ella llevaba, en un falso bolsillo, pues ahí tenía droga. Ella lo estaba haciendo para poder recolectar dinero y evidentemente pagar lo que le pasaba a su hijo. Ahora, cuando ella es detenida, inmediatamente llevada hasta los juzgados en Argentina, el muchacho se entera de esta situación y dice, ya no quiero saber más, porque no está conmigo mi mamá. Cae en un cuadro de depresión tan fuerte, pero tan fuerte, que evidentemente la enfermedad avanza, Richard. Y lastimosamente tienen que amputarle una de las piernas. Es un ilícito lo que cometió evidentemente por el tráfico de drogas la señora, pero es producto de la desesperación. No lo habíamos a juzgar, independientemente de que esto es ilegal. Producto de la desesperación. Ustedes saben, conocen, han visto casos cercanos seguramente, en la familia, en los amigos, cuán costoso es combatir el tema del cáncer. Es lo que yo decía, ¿cuánto te cuesta una quimioterapia, Richard? Carísimo. ¿Hasta dónde puede llegar realmente el costo? ¿Cuántas necesitas? Sí, los tratamientos, la hospitalización, los especialistas, los cuidados, en fin. Y por lo producto de aquello, la madre fue interceptada en la frontera con la Argentina. Pero ahora le dieron 30 días para que pueda estar con el niño, para que le pueda dar aquellos cuidados, se emblandece el corazón de las autoridades argentinas. ¿Y tú sabes que se ha vuelto a la Bolivia? Porque el niño está ya con... Claro. ...un petástasis y la... Sí. Prácticamente lo han desahuciado al muchacho. Y obviamente este reencuentro que se tiene en Santa Cruz de la Sierra, en Montero, para ser precisos, trae estas imágenes de mucho dolor y de cuáles son los esfuerzos o hasta dónde puede llegar el amor de una madre con tal de ver a su hijo bien. Qué desgraciado. Como tú decías, Richard, solo tiene 30 días. Sí. Posterior a ello deberá regresar a ser Argentina y no sabemos el destino de su hijo. Y probablemente con un sino de interrogación sobre el futuro de salud de su hijo y pagar además una condena. Qué historia más triste que la presentamos a continuación. Después de un año, el adolescente volvió a los brazos de su madre, que fue escarcelada por razones humanitarias. Se encuentran con sus familiares en su domicilio en la ciudad de Montero. El trauma familiar comenzó en el 2017, cuando los médicos le diagnosticaron cáncer en una de sus rodillas. Esto derivó en la amputación de la pierna. Es así que la madre, para pagar las quimioterapias del mayor de sus cuatro hijos, intentó introducir droga en el vecino país de Argentina. Llegó bien, digamos, le hicimos reaccionar a ella para que no llore, para que él no la vea a ella como llegue. Y a él también se le avisó con tiempo que va a venir su mamá. Y le decíamos que no se vaya a fatigar, que no se vaya a emocionar. Y él entendió. Y el encuentro de ellos fue como si haya estado desde siempre con él. Porque él siempre le ha pedido a su madre que yo quiero ver a mi madre, que yo quiero que esté mi madre. Claro, él, si él le ha pedido a su madre, al verla se iba a emocionar. Y eso no, porque él estaba mal. Desde niño era un destacado futbolista. Le apodaban el Chumita. Y se pudo observar que a su corta edad tiene una colección de trofeos en torneos infantiles. Es por ello que un grupo de amigos le entregaron un presente. Se mostraron muy conmovidos por el estado de salud de su amigo y compañero de equipo. Venimos a visitarlo porque estamos dolidos. Porque lo conocemos de chiquitito. Juego en selección de Montero y verlo así duele. Duele verlo así por lo que se había estado tan mal. Porque compartimos cancha. Yo lo conocí de peladita y cuando me enteré que tenía cáncer. Y me dolió. Y después del partido venimos a visitarlo. La verdad que es muy mal verlo así. No duele mucho acá. Nosotros, su compañero. Estamos dolidos por la noticia. Y estamos esperando que todo salga bien para que se pueda recuperar rápido. Por su lado, el municipio de Montero colabora con la familia entregando tubos de oxígeno diariamente. Ya que los médicos explicaron que este elemento no debe faltarle al adolescente. Cada 12 horas se le hace el cambio de un tubo de oxígeno. Entonces el hospital y la alcaldía se han comprometido a hacerle la dotación diaria de los oxígenos. Por eso que hemos traído hoy día dos tubos. Que esto le va a durar para lunes hasta martes en la mañana. Todos los medicamentos ha traído del oncológico. Entonces le hemos dicho a nosotros que si le falta también no hay problema. El municipio le va a proveer. También el oncológico le ha dejado con la morfina. Y va a venir el lunes la enfermera para ver cómo está el avance y para cambiarlo. Entonces el oncológico también está haciéndose cargo de él. Entre tanto, el representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Jorge Paz, señaló que la madre está en una situación especial. Y que la Defensoría del Pueblo se constituye en garante de su estadía por un mes en Santa Cruz. Luego debe retornar a Argentina. ¡Suscríbete al canal!